Señores continuamos con el segundo tema y es que se publicó recientemente un top 5 por cada continente de los teléfonos más vendidos del 2019 y realmente sí que me dejó muy sorprendido estos resultados. Este análisis lo tenemos gracias a los amigos de CounterPoint que es una empresa de análisis de mercado y en mi canal de YouTube me pueden encontrar como TCK Tech, allí comparto muchos videos basados en estos resultados de mercado y me ha parecido muy interesante ya que como pueden ver en pantalla si están viendo el video en YouTube, en el lado de Norteamérica los teléfonos más vendidos, exactamente los 5 más vendidos son el iPhone XR, luego le sigue el iPhone 11, luego el iPhone 8, también el iPhone 11 Pro Max y por último el iPhone XS Max, o sea en el lado de Norteamérica lo que más se vende literalmente es iPhones y me sorprende bastante que el iPhone XR se encuentre en el primer lugar ya que es un teléfono que cuenta con buenas características y que es bien económico, cabe recetar eso. Si nos vamos a Europa, en primer lugar encontramos al Galaxy A50, luego al iPhone XR, luego el iPhone 11, Galaxy A10 y por último el Galaxy A40, o sea no he escuchado mucho del Galaxy A40 pero se ha vendido muy bien en Europa y que raro que no encontramos a Xiaomi por ahí. Pero si nos vamos a China, en primer lugar encontramos al Oppo A5, Oppo es una compañía china bastante grande, luego encontramos al Oppo A9, Vivo Y93, también al Vivo Y93S, o sea una versión y luego la otra versión, muy bien. Y por último al Huawei P30, o sea Huawei está vendiendo muy bien pero que raro que su P30 se encuentre en último lugar, pero como hemos visto hasta ahora lo que más se vende en estos lados es teléfonos económicos. Vamos a continuar con Latinoamérica y en primer lugar se encuentra el Samsung Galaxy A10, luego el Samsung Galaxy J2 Core, o sea un teléfono muy criticado entre la comunidad tecnológica y sí que se ha vendido bastante. Luego el Moto E5 Play de Motorola, luego el Galaxy A20 y por último el Samsung Galaxy J4 Core, como pueden ver la tendencia principal en Latinoamérica es Samsung y también Motorola. Continuamos con Medio Oriente y África y en primer lugar se encuentra el Samsung Galaxy A10, luego el Galaxy A2 Core, también el Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A20 y por último el Samsung Galaxy A10S, o sea la versión mejorada del Galaxy A10 se está vendiendo muy bien y también la primera versión que es el Galaxy A10. O sea, tanto en Medio Oriente y África y también en Latinoamérica se ha vendido muy bien el Samsung Galaxy A10, ya por último gente tenemos a Asia Pacífico y en primer lugar se encuentra el Oppo A5S, luego el Galaxy A50 nueva vez, también el iPhone XR, el Galaxy A10 y por último el Realme C2. O sea, Realme se está colocando muy bien en el lado de Asia y va creciendo bastante esta empresa y esperemos que los resultados de este 2020 se encuentre colocada en una buena posición a esta empresa. Ya que esta comenzó siendo una submarca de la compañía Oppo y luego se convirtió en una marca independiente y sí que está vendiendo muy bien porque inclusive les compartí en mi canal de YouTube de que ya la empresa llegó oficialmente a España y se va a seguir expandiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!